Hoy fue la premier de la película de Aquaman en Londres. las estrellas de la película además Warner ha levantado el embargo de las críticas de la película les dejamos con algunas de las críticas oficiales de Aquaman. Brandon Tavis. hubo momentos en los que sentí Aquaman 6 y un poco larga, pero aún tiene mucho que desempacar en la construcción de su propio mundo aislado. las secuencias de acción es muy, épicas, únicas y elegantes y equilibran. la película aún no ha salido, pero quiero más de Wan, Momoa, y compañía. Paul Shirey. me encantó. es una película de cómic con gran acción, momentos icónicos y espectáculos visuales de sobra. Momoa hace que el personaje sea suyo y Wan honra los aspectos tradicionales, pero lo eleva a la era moderna. es una maravilla. Mike Rougieau. ti. Aquaman antes de acción de gracias y tuve una semana para pensar en ello. es defectuoso, pero divertido. Momoa y Patrick Wilson son gemas absolutas. más que nada, la película es simplemente una locura. no puedo creer lo grande, creativo y loco que se vuelve. tengo que verlo de nuevo. Genna Busch Aquaman fue una maravilla absoluta, desde el encanto de Arthur Curry de Momoa, hasta los espectaculares efectos visuales, hasta la diversión que estaba claro que todos tenían. era exactamente lo que esperaba y no puedo esperar a volver a verlo. estos son algunos de los críticos que ya han visto la película. al parecer es espectacular pero el mejor crítico del mundo eres tú. comenta que esperas de la película. contenta Edge de la película l Bryan Gracias por ver el video.